Muy bien, panel de control, a ver, levantamos el capó, este es el nuevo modelo de la compresora de tornillo Zulair o Zubiair, como quieran ustedes llamarlo, ya estamos con el motor Kubota, es el mismo, simplemente que aquí hay una mejora, porque se ha colocado un controlador, a nuestro modo nos parece que es el DSE4120, el 4520, ¿no? Al parecer, simplemente que está modificado para el sistema de Zulair, ¿verdad? Activamos la batería, está desconectada, verificamos todos los niveles, ya sabemos que este producto viene probado desde planta, aquí realizamos otra verificación también, y está forrado, ya, el nivel de aceite en el tornillo está bien, viene con el refrigerante también a tope y el aceite del motor, y también, ¿no? Todos los niveles están bien. Esta es la novedad, queremos ver qué funciones nos da, es el primer modelo que estamos viendo, si el separador está externo, es un elemento, ya de pronto siguiendo la nueva tendencia de los demás compresores, ¿no? Porque en los anteriores hay que destapar todo este tanque para estar cambiando solamente el elemento, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente es un filtro ya más práctico de cambiar, no hay que desmontar nada, ¿no? Filtro hidráulico, filtro separador. Se ve mucho más práctico. A ver, desconectalo. Ahí está, está bien. Ok, es el 4520, el DIPC Electronics, correcto. Está muy bien ahí. Entonces, sí conocemos, sí conocemos las funciones. ¿Ok? Los que ya manejamos estos controladores, podemos darnos cuenta que en sí se puede aplicar para cualquier función, ¿no? Los hemos visto en sistemas de bombeo, en sistemas de transferencia, en generadores, ¿no? Para sistemas de riego y ahora en las compresoras. Está muy bien. Esto es un controlador libre, en realidad, que debido a su facilidad y la interfaz que tiene, nos permite poder utilizar en cualquier otra función. Entonces, aquí podemos ver apagado, encendido y carga, y encendido y descarga, ¿no? Correcto. Correcto. Vamos a ver. Botón de emergencia, corta completamente toda la corriente. Activa nuevamente el sistema. O sea, para cortar toda la corriente, solamente tendríamos que presionar el botón de emergencia. Tenemos aquí el botón para el precalentador. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué pasó ahí? El nivel de combustible está muy bajo, en realidad. Muy bien, entonces, ya hemos visto el sistema y la bomba tiene un pequeño sonido ahí justamente porque no tenemos combustible. El intento de arranque ha fallido porque no tenemos combustible en el sistema y es porque el tanque está vacío. Nos hemos acostumbrado a que en los anteriores modelos el tanque viene con petróleo, viene en un nivel mínimo. Aquí estamos vacíos, hay que llenarlo con petróleo. Ya, hay que, obligado, tenemos que traer el petróleo para poder hacer la prueba y el funcionamiento de esta compresora. Vamos, dale. Trata el galón grande. Bien, ya colocamos el petróleo y estamos dejando correr ahí la bomba para poder quitar el aire y el sistema, ¿ya? Mucho ojo al probar esta máquina, siempre hay que fijarnos en los niveles. Hemos cometido ahí un error al tratar de encender esta máquina. Es la primera que nos está llegando y no teníamos el combustible, ¿no? Bueno, vamos a leer antes de nada, antes de nada, el procedimiento, el procedimiento para hacer el arranque. Nos está indicando aquí perfectamente todo el procedimiento. Lo que les indiqué al inicio, revisar todos los niveles del refrigerante, combustible, el aceite. Luego, hay que cerrar la cabina, hay que cerrar la cabina. Esto debe estar cerrado, ¿por qué? Porque el tubo de escape está en la parte superior y ahí está un conducto que nos va a permitir extraer el escape en la parte superior, ¿ya? Hay que asegurar esto. Y aquí hay una indicación también que nos está advirtiendo que la cabina debe estar cerrada, ya no debe permanecer abierta. Y luego nos dice cerrar todas las válvulas. Tienen que estar cerradas todas las válvulas y si el motor está en frío, debemos presionar el botón de bujías precalentadoras. Eso ya lo sabemos, lo hacemos en otras máquinas también, durante 6 a 8 segundos como máximo. ¿Ya? Para arrancar, para arrancar, dice, presionamos el botón, ¿y? Tenemos aquí dos metros, dos medios. Eso les voy a explicar ahora, es un poquito sencillo. Dice acá, arranque con carga. ¿Qué va a suceder ahí? Cuando nosotros presionamos este botón, el sistema va a arrancar y después de un minuto va a entrar en carga automáticamente. O sea, va a empezar a meter aire, porque estos compresores arrancan en vacío. ¿Ya? Y si yo quiero descargar, simplemente presiono acá, descarga. Pero yo tengo la otra opción acá, arranque en descarga. O sea, yo arranco ahí y nunca va a entrar en carga, va a estar en vacío. Así, mucho cuidado con eso. Si a algunos les toca arrancar y no va a haber aire en el sistema, no va a haber aire. Entonces van a pensar que la compresora esté mala. Ya, esto es para arrancar con descarga. Y si yo quiero meter carga automáticamente ya el motor encendido, presiono este botón y va a empezar la carga. ¿Correcto? Va a entrar en carga de manera inmediata. ¿Ya? Arranque con descarga y carga mecánicamente acá. O arranque con carga automáticamente. Arranco y después de un minuto la carga va a empezar de inmediato. ¿Correcto? Ahí está. Ha intentado encender. Vamos a encenderlo a ver primero en descarga y vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ven? No hay. Esa es la carga del mínimo, el vacío. Vamos a esperar ahí que aumenta la presión. Vamos a ver acá. Voltaje. Vemos la temperatura. Mira, los parámetros. Temperatura. Voltaje de la batería. Voltaje del alternador. No quiere decir que está cargando. Ese reloj de arena me indica que el sistema está monitoreándose. Si hay alguna alarma me lo va a mandar y apaga el equipo. Y si no, me va a salir la manivela y el pistón en funcionamiento que me indica que todo está bien. ¿Qué más tengo acá? ¿Qué más tengo acá? Temperatura. Presión del sistema. Esta es la presión del sistema. No nos está mostrando la presión del aceite. Tenemos hora y fecha. Pero nos está mostrando la presión del sistema. La presión del vacío. ¿Correcto? Pero sin embargo no hay carga. Ahí. Al menos que nosotros presionamos el botón de acá recién va a empezar la carga. Ahí está. Salió una manivela y me dice que el sistema está trabajando perfectamente. ¿Ya? No hay carga. No hay presión de aire. Esta presión es la mínima que tenga el sistema. No está abierta la válvula. Yo tengo que presionar aquí manualmente para que se active la carga. ¿Ya? Vamos a activarlo ahí. ¿Ya? Aumenta la presión. La carga. Ahí está. ¿Correcto? Vamos a cerrarlo. Y vamos a colocarlo. Ahí está plena carga del sistema. ¿Correcto? Descarga. Para apagar. Él va a tomar un tiempo automático para que se descargue todo el sistema. ¿Ya? Una sola vez presionamos. Y él va a tener que enfriar. Va a tener que bajar la presión. Para que pueda apagar la máquina. ¿Ya? Queremos que apague rápido. Presionamos dos veces. O el botón de emergencia. Pero no es recomendable apagar la máquina en caliente y con carga. Con el botón de emergencia. Porque podemos averiar algún sistema. ¿Ya? Hay que dejar que la máquina apague de manera automática. Ahora para instrucción. Y este video. Estamos haciendo que descargue un poco más rápido. Muy bien. Ahora vamos a arrancar del otro modo. ¿Ya? Presionando desde el botón de arranque en carga automática. Y vamos a ver si alcanzado el minuto. Él empieza a cargar automáticamente. Bien. Vamos a encender ahí. Esa es la presión del vacío. Nos dice el sistema que después de un minuto él va a entrar en carga automáticamente. Vamos a ver ahí. Cuando empieza a cargar vamos a desactivarlo nosotros manualmente. Esa es la presión del vacío. Imaginamos que es el momento donde va a salir la manivela. Entonces se toma un minuto en verificar todo el sistema. Bien. Salió la manivela. Ya apareció la manivela en el sistema. Bien. Y automáticamente aperturó la carga. Bien. Vamos a descargarlo. Y vamos a permitir que el equipo apague automáticamente. Especial. Ya apagó el equipo. Y nos parece, nos parece en realidad que es una buena oportunidad. Es una mejora significativa que Zulera haya adaptado el panel digital de S4520. Porque pues en los anteriores modelos teníamos la tarjeta SAM que no nos permite visualizar las fallas. Habría que adicionar los manómetros para poder ver las presiones y las horas. ¿No? Lo cual pues es un poco ya pasado de moda. Todas las cosas se están digitalizando. Y desde aquí, desde este humilde canal. Aplaudimos esa mejora de esta marca, la Zulera. Y en realidad es más intuitiva y más fácil de operar. Nos permite visualizar todos los controles en un solo panel, en un solo controlador. Bien. Si les ha gustado el video, no se olviden de suscribirse. Dejar una manito arriba. Y les invito a suscribirse y compartir esta información. Gracias por vernos. Gracias.